Ok, ok, ok ¡The Rats! ¡The Rats! ¡Woo! Padre, te damos gracias por esta gran bendición de poder compartir con Rosy este día tan especial de su cumpleaños ¡Oh! 40 señor navidades, que precioso ¡Qué bendición, señora! Te pedimos, señor, que le sigas dando mucha fuerza, mucha bendición, señor Y este día va a ser muy especial Vamos a divertirnos, vamos a tener un buen tiempo Y esta comida, señor, te damos gracias por habernos la dado y bendecido, señor Gracias por aquellas personas que la prepararon Bendicele, señor, y trae mucho, trae mucha bendición a esas personas Y bendice, señor, la comida de aquellos que ya se la comieron, aquellos pecadores, señor Que no volaron, en el nombre de Jesús ¡Amen! ¡Amen! Esa es mi gente bonita, aquí está Alejandro ¿Cómo te llamas tú artísticamente? ¡Alegandro! ¡Guyate nomás Alejandro! ¿Alegandro qué? Alejandro Rivera ¿Y por qué te querías poner Guillén? ¿Te asustaste o qué o qué? Ya, ya no, ya no, ya no, ya no quiso contestar ¿Y tú estás de tapadera ahí? Esa es una pregunta muy bonita ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es que está en buen ajo ya? ¿Eh? ¿Esto no es un stripping party? Aquí hay gente decente Cuando tiene un cuerpazo así uno, ¿por qué no lo van a entrar a ver? Las viejas andan biches, sin calzones, sin brasier a la playa, ¿por qué no pueden andar así? Y te vinieron a ver desde Chicago ¡No te asustaste! ¡Ja, ja, ja, ja! Buenas tardes mi gente bonita Gracias por haber venido aquí Por aquí a celebrar el cumpleaños de Rosy Rivera Gracias, gracias a ti, Mika Porque yo creía que estaban hablando de negocios Y tuvimos una regla que no vamos a hablar de negocios en esta fiesta Y estaban hablando de una canción Papá, si habla de negocios va a acabar una alberca Sí, abuelita No, yo no voy a hablar de negocios ahora ¿Está en el negocio allí? No, no, ¿cuál negocio? Pero no estamos hablando del negocio Ahí viene mi qué? Mi Jacqueline Ahí llegó mi Jacqueline, hermosa Eso En cuanto a piernas se pasa, entonces el cumpleaños va a la cima Tienes que hacerle el dedo de mi para moverme a la agua ¿Tienes que hacerle el dedo de la cima o la pegamos? No importa, solo hay que hacerle el dedo de la cima En cuanto a piernas se pasa, entonces el cumpleaños no pude, Paco ¡Ja, ja, ja! Dale ¿Estamos listos? ¡Quédate! ¡Vi! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sebastia! 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 ¡Vamos, Sebastia! ¡Se está ganando, Chani! ¡Eres right-handed! ¡Eres right-handed! ¡Vamos, Sebastián! ¡Andale! ¡Eres right-handed y he's doing it with his left hand! ¡What done's wrong this kid? ¡Que pasólo? ¡Go catch up, Johnny! ¡Vяс up, Johnny! ¡Catia! ¡Yay! ¡Eres Johnnie, divinélidad! ¡Ja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Ya, ya acabó, ya acabó, ya acabó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anda hizo ¿ nothing más? ¡Ya perdó! ¡ish bandados! ¡Oh fin de los abrazos! ¡Muchas gracias! ¡No respeto! ¡Ya pude! ¡ biggest shout-out! ¡Justine! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Acá andamos, miren cómo andamos. Aquí andamos. Este, en el cumpleaños de Rosy. ¡Ja, ja, ja! Ahorita están en el toro. Ahorita están en el toro. A ver qué hacen, ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que va, Gloria! ¡Saludos, Juan Alfaro! ¡Ah, ya se cayó la del toro! ¡Ven, ven! ¡Ahora, ya, ya! ¡Ahora, ya! ¡Vamos a la cabeza! ¡Ahora! 2022 221 se responde en el que Jooen! ¡Vamos a la cabeza! ¡Ja, ja! ¡Vamos a la cabeza! ¡Vamos! Sí, eres Juanito. Dale duro. Arriba el toro. Arriba Juanito. Oh, man. That's wicked. Andale Juanito, dale. Dale duro, hijo. Yo creo que ese nomás se lleva arriba de los toros. ¿Cómo no se baja? ¿Cuántas? 3,100. Juanito, ganaste, Juanito. Estos son los pechos de mi abuelita. Ahí para que miren. Miren, miren. Mira cómo se... Le tenemos que conseguir un sugar daddy, abuelita. ¿Ves? Sí. Con dinero. I'm not going to tell you how to do it. Con dinero, mi abuelita. ¿Ves? Con dinero, mi abuelita. Sí. Aquí siendo un desmadre para el cumpleaños de mi tía. No, 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 no. No, no, no. We're live. We're live. We're live. We're live. Y en cuanto alguien se sale, if somebody's out, you move the chair, it's good in. Move the chair, it's good in. Okay, okay, okay. The last thing. Listen up. Woo! ¿Entienden el juego? El juego que están jugando es hot potato con la botella de agua, the spray. Y si tienes la botella de agua, lo tienes que hacer... How do you say squirt? Esprimir. ¿Did I say that? No, squirt. All right, ready? We're going to find this way. You have to wash the woman in front of you. You have to say pew, pew. Oh, okay, bye. All right, let's see. Here it comes, here it comes. Quick, 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 quick. Isabel. No! 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 I'm not here, but yeah. I'm not here as well. You gotta choose! Gloria! You gotta choose! Gloria! No! 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 No, no! 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 Hele! ¡Venga, váyame! Hablaste aquí ¡Llevo, yo! ¿Qué va a pasar entonces? ¡Llevo! ¡Llevo, tú puedes dejar que lavar! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Llevo, tú! ¡Uno! ¡Llevo, tú! ¡Llevo, tú! ¡La volviendo! ¡Llevo! 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 ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, cool! ¡That's love! ¡Alright, alright! ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó, Jackie? ¡Ganó Jackie! ¡Ya ganó Jackie! Ya, para que vean como nos estamos entreteniendo en el cumpleaños de Rosy gracias por estarnos mirando y todos los juegos que hemos hecho. Felicidades a Rosy, felicidades a todos los que están aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!